Muy bien, a ver, primero de verdad ofrecer una disculpa por haber nuevamente convocado a ustedes a esta, si no conferencia, esta reacción a lo ocurrido en el Pleno, que no es otra cosa más que la falta de voluntad del PRI y del PAN para poder haber hecho una discusión en el Pleno sobre lo que está ocurriendo en la campaña de Donald Trump en Estados Unidos. Yo tenía un acuerdo con Emilio Gamboa y con Fernando Herrera para que este punto de acuerdo se aprobara de urgente resolución. No actuamos de manera improvisada, yo tuve un acuerdo con ambos. Por eso cuando terminé de presentar mi punto de acuerdo, que lo hice de una manera muy cuidadosa para que no se viera como parte de incorporarse a la estrategia de otra fuerza política, me sorprendí y le dije al vicecoordinador de los senadores del PRI, el senador Miguel Romo, que yo tenía un acuerdo con Emilio Gamboa. Y él me mostró un documento, que no lo leí, pero donde la cancillería les ordena que no apoyaran el punto de acuerdo. Y ahorita que venga aquí, pregúntenselo. A la senadora Dolores Padierna y a mí nos mostró el documento, que sí Emilio Gamboa le había dicho que había ese acuerdo, pero que le pidió que consultara a la cancillería y que ya tenía la respuesta por escrito de la canciller, donde le decía no apoyen la propuesta en el Senado que presentará el PRD. Pregúntenselo. No conozco el documento, pero pregúntenselo, porque tal parece que se trata de un asunto de que no quede rebasado el gobierno federal en la respuesta tibia que ha tenido sobre estos hechos. Tal parece que es eso, ¿eh? Tal parece que es eso. De parte del PAN, igual yo pacté con su coordinador, Fernando Herrera, y celebro que aquí esté presente el senador Víctor Hermosillo, ¿sí? Votaron algunos senadores a favor en la primera votación y en la segunda votación un vicecoordinador les dijo que no votaran ya. ¿Sí? Yo ahí no me lo explico, ahí no, yo respeto, deberá respeto la posición que cada grupo tiene. Lo que sí denuncio es que el PRI pidió una consulta a la Cancillería para establecer la forma como iba a tomar posición en este tema. Y hay un documento, ahorita que venga Miguel Romo, que les enseñe el documento, que les enseñe, que él me lo mostró a mí. Nada más. Lo demás queda a su juicio. Eso es lo que pasó, no pasa nada. Finalmente el hecho político está constituido, tenemos más de una semana haciendo cosas, vamos a seguirlas haciendo. Creo que fue un error, de verdad que fue un error, fue un error que no se apoyara esta propuesta, una propuesta de todos para hacer muchas cosas, para ampliar un debate. Las razones ya las hemos dado por sobre muchas circunstancias, las que dimos en conferencias de prensa, las que di, las que hemos puesto en la página que formamos. Ahí están las razones por las cuales estamos actuando. Sí, no pasa nada, pero de verdad yo estoy sorprendido de lo que sé que ocurre, pero sorprendido que llegue el vicecoordinador del PRI me diga, no porque me lo… así opinó la canciller Claudia Ruiz Macié. Nada más. Senador, dos cosas. ¿Cómo queda el gobierno y el PRI ante la opinión pública nacional e internacional con esta actitud? Y lo otro, ¿ustedes van a seguir de todos modos con esta campaña en redes sociales y imagino que a través de otros medios? Sí, nuestra… la estrategia en construcción la vamos a seguir continuando. Desde luego hubiera sido muy importante que el Senado tuviera un punto de acuerdo, se quedó atrás el Senado. No sea que cuando regrese Emilio Gamboa, mañana o el martes, haya una estrategia para reponer otra vez el punto de acuerdo ahora firmado por todos, ¿no? Digo, ¿verdad? Porque puede ser así, que los niños que dejó encargados se hayan equivocado ante una visión política y que regrese para poner ese énfasis. ¿Me explicó? Entonces nosotros vamos a continuar, lamentamos esto, hubiera sido importante, el Senado quedó atrás, el Senado quedó atrás, así es que así ocurrieron las cosas. ¿Y cómo queda la cancillería? Bueno, pues yo creo que se sintió rebasada por esa timidez, por esa timidez, por esa timidez, por esa tibieza con la que ha actuado y le ordenó a su bancada no apoyar una idea que no había salido del gobierno. ¡Qué lamentable! Ahí la fuente de la cancillería que le pide una explicación a Claudia Ruiz Macíe. Yo se la pido desde acá, yo se la pido, ¿por qué envió un documento a la bancada del PRI la representante del Estado mexicano, la canciller? Representa, no un gobierno, ¿eh? Representa al Estado mexicano, la canciller. ¿Por qué envió un documento a una bancada, aunque sea de su partido, para parar una iniciativa que no tenía más que la generosidad de solidarizarnos con los mexicanos y defender y hablar bien de México? Que lo explique Claudia Ruiz Macíe y que de verdad no ponga en ridículo a los senadores de su bancada, desde la bancada de su partido, con esos documentos. No sé si el PRI consulta todo al gobierno, ¿eh? Hay que preguntarles. Ahorita que van a estar, pregúntenles, por favor. Pregúntenles. Me interesa saber con quién estoy tratando. No, 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 pues llegamos a ese extremo. Ah, bueno, también porque hablaron de que en el caso de Venezuela nosotros habíamos no sé qué hecho, que yo no me acuerdo. ¿Qué dijeron, Dolores? Que recibimos a la esposa esta. No, que en el caso de Venezuela había habido un punto de acuerdo y demás. No, no sería eso. Jaguar, no inventes lo que no escuchaste. No, no, era un reproche por un tema de Venezuela que seguramente presentó Dolores Padierna, ¿verdad? Y entonces nos reprocharon. Fíjese ese nivelito. El nivelito. Pero ¿quién se lo reprochó? Miguel Romo. ¿Ahorita mismo? Ahorita, cuando me llegó a enseñar el documento de Claudia Ruiz Bacier. Pero ¿en qué sentido? Que ustedes apoyen a Venezuela. No, 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 la verdad le dije, mira, mira Tocayito, mejor al rato hablamos. Porque mejor al rato hablamos, le dije. Era el tema del derecho humano de Venezuela que nosotros nos habíamos rechazado, señor Nelco. Híjole, qué... Y no es comparable, hermano. Sí. Imagínense. ¿Qué otra cosa por ahí? Gracias, eh. No, estás loco. Que se calle. Que se calle. Gracias.